Hola, ¿cómo les va? Amigos, estamos aquí con el partido que van a jugar en este caso en el Grupama Arena Hungría, recibiendo a Portugal es la jornada 8 de la clasificación UEFA para la Copa del Mundo en esta zona primero marcha Suiza con 21, Portugal 18 segundos, ya está lejos Hungría a 8 puntos en 10 Isla Feroes 5, Andorra 4 y Letonia tiene 3, último partido Hungría le ganó 3-1 a Letonia por la eliminatoria 1-0, perdía con Andorra increíble después un amistoso 3-0, perdía con Rusia Portugal viene de ganarle 5-1 a Isla Feroes por la eliminatoria 2-1 le ganaba México por la Copa Confederaciones, empataba con Chile 0-0 por Confederaciones 4-0 le ganaba Zelandia, y 1-0 le ganaba Rusia partidos entre sí, último jugado en Portugal por la eliminatoria, 3-0 ganó el equipo de CR 3-3 empataban por la Eurocopa junio de 2016, 3-0 ganaba la Eurocopa que ganó Portugal 3-0 ganaba Portugal a Hungría de local el 10 de octubre de 2009 antes que nada abajo en descripción tienen el link para lo que es el aporte voluntario futbolero no se olviden de entrar para ahí aportar a la causa, entran ahí abajo en descripción está el link, cliqueas ahí y te vas a una paginita y ahí te dicen lo que tenés que hacer si querés y podés, pero bueno no se olviden, bueno el equipo Lusitano va a ir con Ruy Patricio en portería, Cedric, Fonte, Pepe y Guerreiro, Mautiño, William Carvalho Bernardo Silva, Cuaresma Silva y uno de los dos mejores jugadores del mundo entre Neymar y Ronaldo como siempre digo, muy lejos de los demás Ronaldo completa el once de Portugal Goulassi en portería de Hungría BC, Gassmik, Guzmik, Kadar, Kortum Patkal, Nagy, Varga, Stieber, Lutzak y Zalai pero van a jugar en Hungría así que tampoco se le va a hacer tan fácil Hungría está ahí, todavía tiene cierta posibilidad así que sobre todo para un repechaje y todo así que va a querer ganar pero bueno, vemos triunfo entre 1-0 y 2-1 para el equipo de Portugal vamos a un 2-1, un CR-7 que más posibilidades tiene de marcar 50% en este caso para el triunfo del equipo Lusitano de la mano de CR sin CR no, lo mismo que el Real Madrid sin CR no, es un equipo del montón pero con CR le puede ganar a cualquier equipo no digo el Mundial porque el Mundial lo va a ganar Brasil pero sí arrimarse porque todo se pone arriba del hombro hoy por hoy uno de los mejores jugadores uno de los dos mejores como siempre decimos Juntana y Mar así que es lo que vemos nosotros es simplemente nuestro análisis muchísimas gracias gran abrazo de gol para todos ¡Gracias! ¡Gracias!